Comida, panes, o sea... Ahí está el cordel de camarones, que vimos en un menú. El tema es que a lo mejor no tiene 300 pesos para un enchilado de langosta, que lo vi por ahí, te puedes comer una pizza de 80 pesos, te puedes comer lo que nos comimos nosotros, 150 pesos el pollito asado. Pollo asado y la ensalada. ¿Para cómo están los precios hoy en día? Así mismo. Yo se los estaba comentando que en relación a cómo están los precios en estos momentos, eso ahí es súper buena oferta. Y además, miren, o sea, no hay una mosca, no hay nada. ¡Hola! Bienvenidos una vez más al canal de Soy Claudia. Hoy estoy súper, súper, súper contenta porque ya somos más de 50.000 personas. Estamos más de 50.000 personas aquí en el canal, así que si usted es nuevo por aquí, por favor, suscríbase y vamos a hacer 50.000 más uno. Hoy los traje acá a la finca de los monos. Yo nunca había venido aquí y quería celebrar los 50.000 haciendo un paseo por acá para que ustedes se diviertan junto conmigo. La primera observación que tengo que hacer es que el parqueo está llenísimo, súper, súper, súper lleno de guaguas, de carros, de todo. Aparece que hoy, bueno, déjenme aclararles que hoy domingo, que estoy grabando esto, es cuando las personas salen a pasear mayormente. Algunas se quedan en su casa, otras no. Pero bueno, ahora que ya todo está abierto, que las medidas de restricción ya no existen. Bueno, tienes que usar la mascarilla porque estás en lugares donde hay aglomeraciones, pero bueno, ya se puede salir a pasear, ya se puede salir a conocer. Oye, estoy contenta, caballero, por favor. Si ustedes están contentos de guaqueo, déjenme un like y vamos a empezar este video. Ay, Dios mío, yo soy nuevo aquí. A ver si nos dejan grabar, esa es la otra, porque ustedes saben que el tema de grabar es un poquito complicado, pero bueno. Mira cómo hay carros, es lo que les está diciendo. El parqueo estaba llenísimo de carros y ahí lo pueden ver. Frank y yo vinimos en el P3, así que el carro ya se nos fue. El carro donde veníamos se nos fue. Oye, mira cómo hay gente ahí. Hay una pila de personas, eh. Bueno, sí, personas, Dios mío. Hay una pila de personas. Yo tenía la clave de tremendas ganas de venir aquí, la verdad. Ay, sí. De esto lo abrieron hace ya un año y medio, dos años, ¿no? O sea, fue uno de esos lugares que abrieron en La Habana por los 500 aniversarios de La Habana hace dos años. Llegó la pandemia, cerró, porque bueno, deja que ustedes vean la cantidad de personas que hay aquí. Con pandemia era imposible. Y nunca pudimos venir aquí a ver nada. O sea, yo tenía muchas ganas de venir aquí, la verdad. Bueno, yo tengo a Frank, que es el que va a pagar hoy. Hoy saqué a pasear a Claudia. Sí, sí, todos los días lo saco a pasear yo. Hoy le tocó a él sacarme a pasear a mí. Bueno, está en la fila. No sé, no sé cuánto cuesta. No sé. Bueno, yo te voy a esperar aquí. Adultos, 20 pesos cuesta a los adultos. Frank ya compró los tickets, eran 20 pesos por persona, moneda nacional. Esto no llega ni al dólar. ¿Cuánto sería en dólar? A ver, al cambio oficial serían 80 centavos dólares. Al cambio no oficial serían, imagínate tú, 20 centavos más o menos. Ay, miren, la finca de los monos. Oye, vamos a buscar en Google por qué se llama la finca de los monos. Antes de seguir con este video, quiero hacer un stop y decirles que este video va a ser en colaboración con Frank en Máquina por todo el apoyo y todo lo que me ha dado. Me pueden seguir en mi canal de YouTube también, Caballeros Frank en Máquina. El enlace se lo voy a estar dejando en la descripción. La historia de este lugar es súper interesante. Esto era una finca propiedad de una mujer que se llamaba Rosalía Abreu. Ok, llegó el año 59 y al parecer esto pasó a mano estatal. Aquí en este lugar vivieron tres generaciones de simios. Entonces esto pasó de ser una finca que era una propiedad privada, que es la casa esta que tenemos aquí de frente a nosotros, que es una onda así, castillo medieval. Esa era la casa donde vivía la familia de esa señora y es por eso que a este lugar aquí se le conoce como la finca de los monos. Como era una gran finca con una mansión incluido y vivieron tres generaciones de simios, por eso es que se le conoce como la finca de los monos, algo así. Y ya hoy en día no hay simios reales, bueno, que sepamos no lo hay, lo que hay son estatuas, digamos muñecos grandes, gigantes. Y vamos a seguir caminando porque en primera, ustedes saben que yo siempre tengo hambre, pero son las 12 del día. Vamos a ver el lugar como está y luego vamos a ver las ofertas gastronómicas de este lugar, los precios, la calidad, todo, todo, todo el chisme se los voy a estar dejando aquí. Pipe, entonces esta era la mansión como tal donde había, o sea, el edificio ya. Se podrán entrar. Y todo esto aquí en los jardines. Bueno, creo que es un restaurante ahí. No sé cómo están los precios, sino aquí. Por ahí viene la guagua. ¡Miren el mono! Ay, por acá hay más cosas. Es que yo no sé para dónde coger. Si cojo por un lado hay cosas que yo quiero hacer. Este video va a ser laquísimo. Súper, súper linda esta mansión. Yo quisiera haber vivido en esos tiempos. Es que por allá hay otro mono más. Yo me quiero montar en todos los aparatejos que hay aquí. Yo veo aquí y digo, yo quiero. Mira, mira, está vacío hoy. Corre, 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 yo quiero. Usted va a ver que yo me voy a desbaratar. ¿Usted puede montar en eso, señor? Yo me voy a desbaratar. ¿Cuánto es? 12. Acelerador, freno. ¿Viste que no acelera? Te impulsas primero con el pie y luego te lo tocas. ¿Correcto? Ay, ay, ay. Ponte aquí. Ok, vamos. ¡No sé! Un momentico, papá. Primero impulsate y después que nos lo hagas un poquito. ¡Qué malísimo! ¡No se nos estáis! ¡Ya sobreviví! de esta ya me puedo comprar la moto ay dios mía yo pensé que iba a caer mira todavía está así es una sensación súper rara ese niño va siendo que pela ay dios mío yo te digo a ti caballeros ya hay frank pues nos queremos montar en esto aquí tanto se va a manejar no hay dios mío como lo más o menos nos vamos a caer ha ¡Suscríbete al canal! 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 en los comentarios que yo siempre te voy a responder y también decirles que este vídeo como el anterior es una colaboración con joana catalán del canal de caribe for real acá arriba todo está dejando una tarjeta para que veas su más reciente vídeo dile que vas de mi parte y bueno si te gusta ya de paso suscríbete al canal de caribe for real con joana catalán así que un saludo para ella y bueno ahora sí vamos a comprar los churros porque frank me dejó a mí con todo este reguero hecha de la cola para el churro dios bueno ramas en pipí por allá que es donde está la otra cola y yo tengo que hacer la cola del churro ahora es cuando yo pido el último bueno de ser esto todos son los últimos allá atrás guarda el huerto ahora vamos a la cola de la tirolesa y la ardua labor de preguntar el último dios mío se está moviendo oye si se movió y ahora dónde preguntamos al último esta es la última sí pero estoy buscando la última ya yo quería montarme en la tirolesa para muchas personas demasiadas personas nosotros nos vamos a ir hacia la otra parte de la finca porque todavía no hemos descubierto creo que hasta el 50% del otro lado hay más cosas así que nos vamos y déjame saber el bonito hablando viste el bonito estaba diciendo que ya le había dado like al vídeo yo no sé qué ustedes esperan para darle like al vídeo bueno esto es la entrada vendría siendo como la entrada ¿no? sí, donde vivía la familia que era dueña de esto mira que lindo lo dejaremos para el próximo vídeo ¿qué te parece? bueno si los amigos deciden y hay muchos comentarios pidiendo una segunda parte de este lugar les mostramos la otra parte de esto es impresionante porque es una casa donde vivían personas o sea personas como ustedes y nosotros y ahora de momento es como tipo un museo a mí me gustaría una segunda parte de aquí déjenos en los comentarios su opinión y vamos hasta la otra parte bueno esto lo ven aquí es como el restaurante principal vean que está aquí como viene siendo el portal de la mansión bueno un descanso por aquí hay acceso a una wifi de Texas y bueno por acá están todas las personas consumiendo vean la vista tan hermosa que hay desde acá arriba era una vista hacia todo el parque esto me imagino que debió haber sido un lugar bellísimo bellísimo cuando estaba la antigua dueña que ya ustedes conocen la historia Fran se las contó al principio del vídeo pero esto está súper 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 lindo me encanta y bueno por acá está la lista de precios está el menú todo esto es en moneda nacional y ahí ustedes están viendo las ofertas en otra ocasión vendremos a degustar algo aquí ahora Fran anda por ahí Fran para el baño y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado en mi opinión este lugar está súper súper lindo perfecto para venir a pasarse el domingo acá en familia o si quieres venir solo igual te puedes sentar puedes almorzar puedes hacer hasta regalos de cumpleaños fiestas aquí de todo puedes hacer lo que quieras el lugar está hermosísimo me encantó yo quiero pasarme aquí todo el tiempo pero bueno ya es un poco tarde y tenemos que regresar a la casa antes de seguir con el vídeo quiero darles un llamado de atención por favor las personas que vengan aquí si usted es de otro país y viene acá a la Habana y quiere visitar la finca de los monos solo le voy a pedir que por favor cuide la limpieza no pise el césped y lo más importante que se divierta muchísimo si el vídeo les gustó regálame un lindísimo like Fran en máquina vengan a dar tus conclusiones acá al canal yo estaba despidiendo el vídeo yo no había dado mis conclusiones en tu opinión ¿te gustó el paseo? te saca pasear ¿te gustó? sí oye sí me gustó la verdad el lugar está bastante bonito bastante pintoresco creo que para que vengan los niños aquí a pasar un domingo agradable lo veo bien ofertas gastronómicas hay de todo tipo y de todo precio para todos los precios o sea hay como 4, 5, 6 restaurantes que tú puedes sentarte pizza comida panes el tema es que a lo mejor no tiene 300 pesos para un enchilado de langosta que lo vi por ahí te puedes comer una pizza de 80 pesos te puedes comer lo que nos comimos nosotros 150 pesos el pollito asado o sea y de nosotros era para llevar hay lugares aquí que son para sentarse yo veo que tiene bastantes ofertas gastronómicas para los que tienen más dinero y para los que tienen un poco menos de dinero y si el objetivo es que los niños se diviertan aquí o sea por la parte de la diversión creo que la tienen asegurada porque hay muchas, muchas, muchos, muchos lugares para que ellos la pasen bien los niños se entretienen con cualquier cosa la verdad nosotros gastamos alrededor de 500 pesos de moneda nacional así que entre los dos súper bien sí, 500 pesos espero que gastamos comprando chuchería y almuerzo eso para los que quieran saber al precio al cambio oficial que no se usa sobrían 25 dólares al cambio no oficial que es el que se usa 500 entre 75 eso no tiene un valor más o menos por ahí fue lo que vinimos a estar hoy aquí más o menos así mismo ustedes vieron que el lugar está súper 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 genial me encanta todo este tema de los monos de la naturaleza del parque de todo me gustó muchísimo así que si a ustedes les gustó igual que a mí por favor déjenme saber en los comentarios yo me voy a estar despidiendo por el video de hoy muchísimas muchísimas gracias estén atentos a los próximos videos que se vienen que nos vamos de viaje si quieren saber por dónde nos vamos síganme en mis redes sociales en Instagram Facebook, Twitter Whatsapp Telegram de todo tengo por allá así que dale a la descripción te estoy dejando el link fijado igual que el link de la membresía si usted quiere formar parte de la membresía toca en el link y nada entra en el grupo de soy Claudia me quedé en blanco nada un beso inmensa gracias por acompañarme gracias por llegar a esta parte del video gracias por darle like por suscribirte que es muy importante me ayuda muchísimo y nada que vengan 50.000 seguidores más para este canal un besito inmenso los quiero bye chau 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 ¡Suscríbete al canal!